Ya regresamos, esto es Inteligencia Sexual, porque todos somos sexo. Y bueno, pues estamos platicando con Red Queen y con San Angelín, que bueno, pues si ustedes ven en la calle y ven pasar volando algo rapidísimo, no crean, no es un avión, no es una estrella, no es una centella, no es una ráfaga. Es el superhéroe San Angelín. Gracias de todo San Angelín. Pues casi, gente, casi, casi, casi. ¿Qué te motiva? Porque toda la gente puede hacer de todo, pero no toda la gente tiene el valor, no toda la gente tiene las agallas de hacer las cosas de corazón, porque no es así como que, a ver si lo hago, pero estoy esperando a ver mi recompensa. O sea, ¿no? Obviamente de algo tienes que vivir, ¿no? Pero muchas cosas las haces del alma. Sí, no, realmente no, nunca esperas así como que, a ver, lo hice por esto o algo, no, fue así de momento el detallito que pasó ayer, pero todo bien, muy bien, no lo hago por otra cosa. Ya no, se apagó unas cositas y ya, vámonos a lo que sigue. Sí, apagó un incendio, ¿eh? De un carro. O sea, no es así como unas cositas nada más, ¿no? Sí, nadie se bajaba, todo el mundo volteaba a ver y se seguían. Entonces, después de que lo hizo, le pregunté, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué te bajaste? O sea, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te impulsó? No, pues es que nadie estaba haciendo nada y, bueno, pero ¿por qué tú sí te bajaste, no? No sé, eso es parte de su forma de hacer. No, si lo sabes hacer, pues, ¿por qué no hacerlo? O sea, no, nunca esperas algo al cambio, es por hacerlo y ayudar realmente. Y después de dejar los juguetes, estar ahí conviviendo, vámonos a descansar y pasa eso, también te quedas, no, pues vamos. Ayudar un rato más todavía. Que eso es lo que deberíamos de hacer todos como mexicanos. Así es, es necesario. Y en lugar de quejarnos tanto, si nosotros pusiéramos parte de nuestra voluntad, hubiera menos mirones y hubiera más gente activa solucionando problemas, solucionando, este, pues hasta su propia vida, ¿no? Porque luego a veces no puedes ni solucionar la tuya y estás esperando que alguien más lo haga, ¿no? Te buscas una pareja X porque dices, ah, un clavo saca otro clavo, ¿no? Y resulta que el problema no son los demás, el problema eres tú, ¿no? En realidad. Y bueno, qué bueno, San Angelín, que seas así y que además con esos hechos, pues nos invites a todos a actuar, ¿no? Que hay un antecedente. La verdad, la verdad. No, digo que si tú lo sabes hacer, hay que ayudar a echarle la mano al prójimo. Pero, digo, no, no, no lo tomo así de que, ay, hice esto, al contrario, hice yo así como que más de, sí, ya pasó ya, no pasó nada. Y se puede hacer, pues adelante, también. Pero sí pasan las cosas y eso ayuda también a recalcar que hay personas que motivan a ser, ¿no? A generar movimiento. Transformar. Y transformar esas conductas, esas actitudes que tomamos, ¿no? Y precisamente comenzar todo este nuevo ciclo, todos los años, ¿no? Este simbolismo de lo que sabemos, ah, mira, el Día de Reyes, ¿no? Ah, el Año Nuevo. Y todo lo que significa y ese sentido que mueve a las personas y de nuevo otorgarle algo a alguien. Por ahí escuché que si todos los días hiciéramos una acción nueva, al año son 365 acciones nuevas, ¿no? Mínimo, ¿no? Por ayudar a los niños. Ya hay agua ahí, poco a poco. Ya la llevamos ahí. Ahí va. Ahí va, poco a poco. Ya yo soy. Regalándome ese celular que te está fallando, seguramente hayas una buena acción. Es una buena acción. No, te recortes, se chequeó un poquito el celular. Bien, pues, el día de ayer los Reyes Magos fueron a la colonia Colosio. ¿Cuántos juguetes se reunieron? ¿Cuántos niños se reunieron? ¿Cuál es su sentir? Porque a lo mejor, y seguramente ellos dicen, ah, bueno, sí, fue muy bonito y gracias, ¿no? O sea, sí, pero también hay que ver a la persona, no es una cuestión de poses, sino es una cuestión de sentimientos, de empatar con la gente que menos tiene. Claro. Juntamos un poquito más de 150 juguetes. ¿En cuántos días? Dos. ¿En dos? Dos o tres días. Sí, en dos o tres días y, este, pues, a lo mejor en algunos sencillos, otros más, más, pues, ahora sí que mejorcitos, de más calidad y todo. Pero, finalmente, yo creo que había unos 80 niños. Digo, a lo mejor hay miles en el mundo, ¿no? Pero aquí, en una colonia, y hacer feliz a 80 niños que no son tuyos, pues, creo que es padre. Y cuando llegamos y ya estaban formados, desde ahí a mí se me hizo un nudo en la garganta, yo ya no podía ni hablar. Solo que fue muy, así de que los niños se empezaron a echar porras. Y desde ahí como que, yo de hecho fui la última en bajarme, estaba yo muy impresionada. Y ya cuando los vi así de uno o dos añitos hasta ocho o diez años, o sea, les dábamos los juguetes, bueno, les daban a los reyes magos y los entregaban en las manos de los niños. Te digo que ya cuando veías que el niño caminaba con su juguete, o sea, sí es una sensación muy diferente. Cuando vas y haces un donativo en el banco, o cuando vas y haces un donativo que no está de más, ¿no? También así se hacen grandes cosas. Pero que tú pongas tu granito de arena y que lo estés viendo que está funcionando, es lo que yo creo que te llevas en tu corazón en alguna, como resultado de alguna acción, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, el tema de hoy, el día de hoy es el dar y ayudar a los reyes magos, ¿no? Porque, bueno, yo vi felices a muchos niños, pero a muchos papás también. Sí, sí. Y muy agradecidos a los adultos. Sí, muy agradecidos. Sí, hubo algunas personas que se acercaban y me dijeron, oiga, mis hijos están enfermos, están en la casa y no los puedo detener porque hace mucho frío. ¿Me puede regalar dos pelotas? Ay, no. A mí se me hizo mucho, sí. La verdad, hubo otra señora que llegó con un niño y dijo, es que tengo a mí otro niño en la casa. ¿Me puede regalar otro juguete? Yo, se los dábamos, ¿no? A lo mejor vimos que llevábamos un poquito más de los niños que estaban formados y nos permitió hacerlo. Pero, este, sí, muchos papás que se acercaron a nosotros que a lo mejor no tenían para un juguete, ¿no? Sí, y respetaban mucho las hileras y nos ayudaban también entre ellos. Y había mucho control también por parte de ellos para la entrega de los juguetes. Pero sí fue muy emotivo, muy, muy emotivo. Cuando te vas estacionando como rey mago y ves ahí todo, te quedas, híjole, te mueve. Sí, 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 ¿no? Y bajas y las porras. Sí, muy bonito. Y algo muy chistoso que también observé, que no llevaban celulares los papás, ¿eh? O sea, realmente, si no hay recursos, no hay recursos. No. Porque le decían, me quiero tomar una foto con el rey mago. Entonces, digo, a ver si quieren tomar una foto con ustedes, pero con nuestra cámara. Sí. O sea, el niño, el papá del niño no llevaba con qué tomarle la foto al niño. Sí. Y dije, bueno, así como que, pues ni hablar. Pero se informaron. Esto va a estar como rey mago y ves. Queremos repetir la experiencia. ¿Y se va a repetir? Y la vamos a repetir. ¿Y eso para cómo será? Pues la siguiente fecha para niños, creo que es el 30 de abril. Sí, vamos a hacerlo y es un reto. No hacerlo en dos días, sino en un mes. Vamos a prepararlo porque el mes de abril es el mes de crear el niño. Entonces, junto con las fiestas temáticas, algo vamos a tener que ir promocionando, idear, promocionar, para que nos vayan llevando y juntar más juguetes para poder visitar a lo mejor dos o tres, cuatro colonias más, ¿no? Yo sé que existen los asilos y que existen fundaciones, pero creo que lo importante es ir hasta donde están, hasta donde está la gente. Vaya, como dicen luego, esas colonias a lo mejor no pasan por ahí o no sé. Pero vamos, es nuestro nuevo reto para el 30 de abril. Perfecto. Y bueno, pues ya más o menos sabemos qué es el Club 41, cuáles son sus fiestas temáticas y todo, pero no conocemos a Red Queen y no conocemos a San Angelín. Y entonces, bueno, lo que yo les quiero preguntar a ustedes es que cada uno hable de la otra persona para que todo el mundo sepamos quiénes somos. No nada más es la empresaria, no nada más es el empresario, no nada más es el súper San Angelín, sino la parte humana, lo que la gente no ve y que ustedes han sabido empatar en el trabajo, han sabido empatarlo para hacer fiestas, han sabido empatar para clientes y amigos se sientan bien en un lugar que, como dice la promoción de otro antro, de otro bar, no es el lugar, es la gente. ¿Quién empieza? Red Queen. No. No, Red Queen. Ella tiene mucha facilidad de palabra. Así. Aquí todos tenemos facilidades. Bueno, es que es difícil luego hablar de uno mismo, ¿no? Y es más fácil hablar de los demás. Así es. Creo que por eso hizo esa dinámica, ¿verdad? Más sencillo. Sí, pues mira, realmente yo creo que conocí a Ángel en un lugar, en un antro. ¿Trabajando? Mucha gente. Sí, sí, trabajaba yo. Sí. Yo llegaba de visita. No, bueno. No, el hecho es que, bueno, es una persona que a lo mejor mucha gente tiene la idea que, por lo mismo que es tan alegre, muy participativo, muy cooperativo, a veces demasiado cooperativo, ¿verdad? Este es muy, es muy amiguero, se lleva mucho con la gente, nos abraza, a veces es muy afectuoso. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé a tratarlo me decían, oye, es que ten cuidado porque es así, así. Y yo, yo un día contesté cuando me dijeron, bueno, ¿por qué, este, por qué sales con él o por qué haces cosas con él o por qué proyectos y si realmente, pues aquí hace fiestas, así, y trae estos shows? Yo creo que contesté una sola cosa. O sea, yo vi en él algo que no vieron los demás y creo que es lo que estamos viviendo ahorita, meses después, que es el corazón que tiene. Independientemente de que como hombre tenga sus muchos defectos, yo creo que las virtudes los opacan, ¿eh? Y la virtud que tiene de la lealtad, yo he estado en lo personal enferma y todo y a lo mejor estoy enojada con él y me está hablando, ¿y qué tienes? ¿Y qué te llevo? ¿Y qué es qué? Y toma esto y hace lo otro y a lo mejor estoy enojada. Pero es muy leal, mis hijas han tenido problemas y es muy amigo, súper amigo de mis hijas también. Entonces, no lo veo nada más con nosotros, lo veo con otras personas. O sea, porque dijéramos, a lo mejor estamos más cerca de él, ¿no? Y bueno, estamos en el trabajo. Pero lo he visto con otras personas. Él siempre tiene la disposición de ayudar y creo que eso es muy valioso. Nos supera mucho, te repito, los defectos. Y coincidimos en muchas cosas. Entonces, no hay proyecto que se me ocurra o se le ocurra a él y que digamos, vamos y lo hacemos y lo hacemos. Digamos, ¿cómo? Conseguimos lugares, conseguimos los medios y todo lo que en un año nos hemos propuesto lo hemos logrado. Esperamos que este año tengamos una casa o tengamos otras cosas. Porque si nos hemos ido sobre eventos, ¿no? Pero ahí vamos. Y todo se ha logrado. Le agradezco a él, de verdad, su estar incondicionalmente. O sea, a lo mejor muchas veces no puede porque, pues obviamente hay mucha gente que depende, tiene sus hijos, tiene familia. Entonces, hay momentos en los que en ese momento no puede estar contigo porque está pendiente, ¿no? Y en cuanto puede, va y ven que te puede ayudar. Siempre tiene esa disposición. Y es algo que le admiro mucho. Muchas gracias. San Angelín, ¿quién es Rack Queen? Una gran mujer, una gran empresaria, una gran madre. Híjole, una gran amiga. Tiene muchas ideas que no nos faltaba eso, empujar las ideas. Sacarlo, subir, bajar, regresar, arriesgarnos, vernos de que, ¿qué hora que se va? No, espérate, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cambiar. O sea, tenemos esa comunicación, como ella dice. Y realmente la admiro mucho porque es una gran mujer. No tengo otra palabra que decir que es una gran mujer. Tiene todo eso. ¿Sí? Muy enojona, por cierto. Pero, este, tiene todo, todas esas virtudes como una gran mujer. Tiene sus hijas que son unas niñas hermosas. Son genial las chavas. Me llevo muy bien con ellas. Y también saben que tienen todo mi apoyo. Tanto ellas como Rack Queen. Para adelante, a seguirnos. Con muchos proyectos más que nos quedan todavía. Gracias. Sí, primamente de eso. Muy bien, pues estamos hablando acerca de los reyes. Y bueno, se me ocurre preguntarles a cada uno. Rack Queen, ¿cuál es el juguete que más añorabas cuando eras niña? ¿Y que nunca me trajeron? ¿Y que nunca te trajeron? Y después, ¿qué te trajeron? Y el que sí te trajeron. Y a veces a lo mejor te traen un súper juguetazo y dices... Es que me agradezco. Está padrísimo, pero ese no era. ¿Y yo qué era el otro? Bueno, yo creo que lo que siempre quise... Nunca me trajeron, no sé por qué, fue una... Se llamaban Cabas Patch. Las muñecas... No sé por qué. Me trajeron las llantitos y me trajeron todo... La que salía de moda y lo que me podían comprar, pero... Esa muñeca nunca me la trajeron. Y mi mejor regalo definitivamente fueron mis primeros patines. Patiné casi 20 años. En ruedas, obvio. Sí, pero sí, mis patines, mis primeros patines. Nuestro último corte comercial y regresamos porque tenemos grandes sorpresas... Para el equipo de Saber Sin Fin, para el equipo de Inteligencia Sexual... Y bueno, vamos a tener al festejado del día de hoy que justamente está cumpliendo un año más. Con vida y regresamos de inmediato a esto que es inteligencia sexual... Porque todos somos sexo.